Gracias, buenos días. En el municipio de Toledo se adelantó el tercer concurso de cata de café que contó con la participación incluso de la marca nacional del café y también del profesor Yarumo, al igual que el acompañamiento de la asociación departamental de cafeteros, han señalado que en esta zona del departamento norte de Santander está el mejor grano. Cada vez los compradores internacionales se están volviendo mucho más exigentes y ahí también que tenemos los caficultores que responder a esa exigencia que hacen los compradores, ya hoy día nos están exigiendo un porcentaje de humedad más bajo. Y es que en este encuentro participaron productores de café de los municipios de Toledo, La Bateca y Chitagá, con el acompañamiento de la alcaldía de ese municipio que ya lleva tres años realizando este concurso. Estamos de calidad produciendo café desde el 2000, es que hemos venido haciendo nuevas renovaciones, entonces tenemos calidad ya de café. Principalmente iniciamos con los tres municipios de La Bateca, Chitagá y Toledo, porque tenemos un proyecto territorial que es de beneficiaderos ecológicos, entonces era lo que quería llegar el alcalde, que no solamente nos quedáramos en el beneficiadero, sino que también podamos vender y llegar al mercado del café. Con esta información nos despedimos para darle paso a ustedes en el centro de noticias. Buen día.